hola qué tal amigos en esta oportunidad hablaremos del avance del capítulo 6 de yubisaki to renren o también conocido como signos de afecto en este episodio continuaremos la conversación de los protagonistas y luego de que izume obtuvo su respuesta podemos ver que la razón por la que él mismo fue al apartamento de rin aparte de arreglar las cosas con yuki fue para decirle que se iba de viaje por un mes también vemos que la protagonista se puso nerviosa luego del beso que él le había dado en la mano aunque se hubiese puesto mucho más nerviosa si escucha que izume le había dicho de que si él se podía enamorar de ella pero es algo que ella sabrá más adelante dado a que él no dejó que le leyera los labios después de decirle sobre su viaje al extranjero podemos ver que el protagonista se va y tiene una conversación con su primo ya que kiyoka quiere saber lo que realmente piensa y su sobre yuki diciéndole el mismo que para él ella es una persona transparente quizás eso sea porque ella no puede escuchar ningún sonido y a eso a él lo reconforta deseando ser una influencia positiva para ella y desde que la conoció quedó cautivado por ella aquí kiyoka se da cuenta de que ya izu está enamorado de yuki y parece ser que izu no se ha dado cuenta de sus sentimientos aunque esto es sólo la opinión de su primo la conversación no continúa debido a que llega la protagonista con su mejor amiga aquí podemos ver como izumi le pregunta a yuki que pasó con su toque de queda saliendo ring diciendo de que ella hoy se quedará en su casa al escuchar esto veremos como el personaje principal se lleva al personaje más adorable de esta historia para tener una conversación con ella afuera del bar podemos notar que está nevando mucho y haciendo frío pero esto no impidió que el protagonista le dijera a yuki que salieran realizando varias señas que ella no le había enseñado y esto la sorprende bastante al escuchar lo que le está pidiendo izu ella le pregunta que por qué quiere salir con la misma respondiendo a él que aunque viaje por todo el mundo y conozca cosas interesantes sólo habrá una yuki y él la quiere aceptando la protagonista los sentimientos de él entrando así ambos personajes principales al bar sorprendiendo a ring y a kiyoka de que empezaran a salir en este mismo instante pero la mejor amiga le hace saber de que ella está muy feliz que haya logrado quedar con el chico que le gusta pero para no darle tanta importancia a este asunto el astuto protagonista viene y le dice a yuki para llevarla a la casa de ring ya que habían pasado su toque de queda aunque ring le dice que como ella se va a quedar en su casa no tiene nada que ver él le responde que sus padres no saben que ella está afuera ring entiende lo que él está diciendo pero en realidad este les dio la oportunidad a ella y a su primo para que quedaran juntos alegrándose la mejor amiga de la protagonista por esta oportunidad y antes de terminar este avance los invito a que visiten el vídeo de resumen de los dos últimos capítulos de esta historia seguimos y podemos notar que izu le explica a la protagonista por qué razón emma le devolvió la llave diciéndole que sólo le prestó una habitación a ella pero eso ya no lo hará más podemos ver que la protagonista recibe una notificación y es que o shi la agregó a sus contactos porque éste se lo pidió a su mamá pero ella decide agregarlo luego tomando así la mano del protagonista para poder llegar a la casa de su mejor amiga mientras esto sucedía podemos ver que yo que irin tienen una pequeña conversación sobre el asunto de los protagonistas saliendo aquí el primo del mismo le deja saber a rinde que él estaba muy feliz después de haber tomado esta decisión y que la actitud de él era diferente ya que él pudo leer todo lo que estaba escrito en su cara que si surge algún problema entre ellos rin se lo haga saber a lo que ella le dice que está bien pero esta conversación es un poco interrumpida por la llegada de shin el cual estaba buscando al protagonista estos lo invitan a beber pero él sabe que va a molestar haciendo que tanto kiyoka como rin se pongan nerviosos y ya para ir finalizando podemos ver que los protagonistas se despiden y su no quería decir adiós así que le dice a yuki hasta luego cuando cada uno va a tomar su camino éste se devuelve para seguirla hasta la puerta de la casa de rin dándole aquí un abrazo gracias a éste ella nos deja saber que conoció un mundo totalmente nuevo y que ella está muy enamorada del mismo que cualquier expresión que él le muestre para ella se convierte en una lluvia de luz dejándonos saber que el 21 de febrero fue el día en que sus mundos se conectaron en mi opinión fue un capítulo bastante interesante ya los personajes principales comenzaron una relación siendo esto el primero de los tres que veremos en esta historia ya que aún faltan rin y kiyoka además de otra historia de amor que estaba a punto de comenzar déjenme saber abajo en los comentarios si les gustó la declaración de izumi y nos veremos en el resumen del anime